Cuando pregunte por ti, prometo contarlo todo, el argumento y el modo, lo que fue y lo que creí, cómo te sobreviví, la culpa que te perdiste, las cosas que no dijiste, las preguntas ignoradas, las historias no contadas, la manzana que mordiste, si preguntan por el triste verso con tus iniciales, yo hablaré de los finales claros que no conseguiste, contaré que no pudiste regresarme la constancia, que fue fácil la distancia y escoger, que para huir era más fácil mentir que partir con elegancia. Diré de la relevancia del camino transitado que me importó demasiado, que no tuviera importancia, valga la redundancia. Si alguien viene a preguntar cómo hacemos encajar las versiones de los otros, si preguntan por nosotros qué cuento vas a contar.